Muchísimas gracias, buenas tardes ya a todas y a todos, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlas el día de hoy siempre para la Cámara de Diputados, particularmente para el Grupo Parlamentario del PRD. Es un gusto reencontrarnos, sabemos que ha habido muchos luchas, muchos momentos en que nos hemos encontrado, nos encontramos en el camino de manera permanente, pero pues una vez más estar el día de hoy aquí con grandes mujeres, a mí me llena muchísimo de orgullo sobre todo estar en esta mesa llena de mujeres, con mucha historia, con muchas luchas, con muchos sueños ideales, sobre todo como un ejemplo a seguir para quienes estamos ahora en otras condiciones, pero que sin duda el trabajo que realizaron durante muchísimos años ha sido fundamental para darnos camino a nosotras como mujeres que hacemos política. No fueron las condiciones, no fueron las circunstancias que ustedes vivieron sin lugar a dudas y que escenaban en el propio libro, pero esa fortaleza y esa manera de hacerse notar esa lucha y batalla todos los días por reivindicar los derechos de las mujeres, por reivindicar los derechos de hombres y mujeres, los derechos humanos, justicia y mejores condiciones para todo el país han sido importantes para que nosotras podamos tomar su ejemplo como ejemplo de vida, de lucha y de actuar político. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a Luz también, que además el apellido nos une, cuando estuve por allá por Chihuahua me encontré a muchos gaitanes y no eran los gaitanes de mi familia directa, pero somos familia, somos familia revolucionaria, somos familia de ideología, somos familia de luchas y sin lugar a duda este trabajo que el día de hoy se presenta es una muestra más de que esta batalla, de que este trabajo es de absolutamente todos los días, que la historia nos ayuda a conocer estas personalidades, a conocer estas causas, pero sobre todo a reivindicarnos como de izquierda, como luchadoras, como mujeres que ponemos al frente siempre al país, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y quiero también presentarles a nuestro compañero diputado Arturo Bravo, es diputado por Guanajuato y el día de hoy está aquí con nosotros también para acompañar a estas mujeres guerrilleras en la presentación de este libro. Muchísimas gracias, felicidades y siempre un gusto compartir nuevamente este espacio del auditorio Eberto Castillo del Grupo Parlamentario del PR.